Hola, buenos días. Soy José Luis Cardero, antropólogo, y quiero comunicaros que tenemos un curso de antropología simbólica que está destinado fundamentalmente a todas aquellas personas que quieran iniciarse, de alguna manera, en la ciencia antropológica y, en concreto, en el campo de la antropología simbólica. Son un conjunto de 12 lecciones que yo voy a impartir a partir del próximo 2 de marzo en tareas en lecciones semanales y en las cuales se va a presentar un amplio programa, un programa muy amplio, que va pues desde la simple antropología simbólica de las nociones más o menos concretas de esta ciencia hasta el examen de algunos autores que hemos escogido para llevar a cabo un poco la comparación o, digamos, el ejemplo que estos autores nos señalan en este campo. Yo os invito a participar en este curso, a que os inscribáis en él, en la dirección que está indicada y que participéis lo mejor posible, vamos, que tratemos de pasar lo mejor posible en este campo tan atractivo y tan importante, sobre todo en los días que corren, que es la antropología simbólica. Os espero a todos con un fuerte abrazo y los deseos de que nos podamos ver en el curso de estas lecciones. Muchas gracias. 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 Gracias.